¡Ah, Namaste! Love Green Japón es una ONG que trabaja en Nepal en pro de la autosuficiencia de las comunidades rurales a través de una agricultura circular y de la forestación. Estas son verduras de huertas modelo. Los esfuerzos que ha realizado esta ONG durante más de 30 años, literalmente están dando fruto. ¡Oh, Kauri! Haciendo de la cooperación internacional una parte de la cultura japonesa. En las actividades de cooperación internacional de los ciudadanos japoneses, está la colaboración con ONGs, gobiernos locales, universidades y empresas. Uno de los objetivos de JICA es compartir el espíritu de empatía y apoyo mutuo de la cultura japonesa, a fin de crear una sociedad global donde la cooperación internacional sea algo natural para todos. JICA trabaja conjuntamente con los países en desarrollo, ayudándolos a resolver los problemas que los afectan. JICA ofrece cooperación técnica, enviando expertos japoneses a otros países o capacitando a personal extranjero en Japón. También otorga préstamos y donaciones como parte de la asistencia oficial para el desarrollo. En todos los casos, JICA siempre trabaja conjuntamente con el país en desarrollo. El Plan de Participación Ciudadana ofrece a los ciudadanos japoneses la oportunidad de participar en proyectos de cooperación internacional en países en desarrollo. JICA 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 en primer lugar, está el Programa de Apoyo a ONGs. Los kingdom- Regierung JICA JICA Dirigido a aquellos que quieren cooperar a nivel internacional, pero no saben por dónde empezar. JICA ofrece cursos de capacitación que permiten a personas y organizaciones sin experiencia dar su primer paso. Uno de estos cursos es el de gestión de proyectos conjuntos con JICA. El simple deseo de hacer algo por la gente en países en desarrollo no basta. También es necesario una buena gestión organizativa, el establecimiento de relaciones con socios locales y del extranjero y lograr resultados positivos. En el curso de gestión del ciclo del proyecto se enseña un método internacional que incluye el aprendizaje de técnicas específicas para planificar y ejecutar proyectos realizados de forma conjunta con JICA. El curso consta de dos módulos. El módulo de planificación de acuerdo con el ciclo del proyecto y el módulo de seguimiento y evaluación, necesario para verificar los resultados después de la conclusión del proyecto. Otro curso es el de estudio de la situación local, donde se enseña a elaborar propuestas de proyectos potenciales en base a los problemas y necesidades de los países en desarrollo. Este curso exige estudios sobre el terreno. El curso comprende tres módulos. Un módulo de introducción a los métodos para realizar estudios prácticos. Un módulo de estudios sobre el terreno que se realiza en el país en desarrollo. Y un módulo de elaboración de propuestas para proyectos potenciales a realizarse de forma conjunta con JICA. Este curso también ofrece consultas individuales que sirven para evaluar los proyectos de cooperación internacional a realizarse junto con JICA. El segundo programa es el Fondo de Donación de JICA para las personas del mundo. Este programa tiene como objetivo apoyar las actividades en pequeña escala de organizaciones con poca experiencia en cooperación internacional, utilizando las donaciones hechas por ciudadanos, empresas y otros. La finalidad del programa es financiar actividades dirigidas a reducir la pobreza y a mejorar la calidad de vida de la gente, realizadas conjuntamente con JICA. Hasta ahora, se hizo énfasis en la educación, la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo agrícola rural. Más de la mitad de los fondos se asignaron a proyectos en Asia. Una porción de los fondos disponibles se asigna a la llamada Categoría para principiantes, dirigida a organizaciones con menos de dos años de experiencia. JICA asigna asesores para la planificación y ejecución de los proyectos. Veamos un ejemplo de un proyecto de esta categoría. Los habitantes de Hatiyar, una aldea del estado de Bihar en India, están entre los más pobres del país. Aquí se puso en marcha el proyecto CADI. Se trata de un proyecto que inició la señora Jironaka Momoko, que confeccionaba ropa con telas de la India, buscando un desarrollo sostenible. Cadi significa telas tejidas a mano, usando hilo hilado a mano, y fueron un símbolo de la lucha de la India por la independencia. El objetivo de este proyecto es crear puestos de trabajo para 50 mujeres y apoyar su autonomía, ofreciéndoles seis meses de capacitación. Las actividades bajo la categoría principiantes se desarrollan con consultas periódicas a los asesores seleccionados por JICA. La señora Jironaka, JICA quiere que este proyecto sea un trampolín para un trabajo a largo plazo. La señora Jironaka, El tercer programa es para las organizaciones que desean expandir sus actividades de cooperación internacional, especialmente las que han acumulado experiencia con proyectos financiados a través del programa anterior. Bajo este programa, JICA encarga a diversas organizaciones la ejecución de proyectos desarrollados conjuntamente con JICA, lo que permite una cooperación bien adecuada a las necesidades de los países en desarrollo. Asimismo, se espera que la experiencia adquirida a través de estos proyectos resulte útil para la solución de problemas de la sociedad japonesa y contribuya a la revitalización regional. Por sector, la mayor parte de los proyectos están relacionados con la salud, la agricultura y el medio ambiente. Por región, Asia representa las tres cuartas partes de los proyectos, aunque también hay proyectos en muchas regiones, incluso Centro y Sudamérica, África y Oceanía. En función de quién es el solicitante, los proyectos realizados conjuntamente con JICA se clasifican en tres categorías. La primera categoría es para organizaciones que desean participar en una cooperación internacional a gran escala y poseen al menos dos años de experiencia en Japón y poca experiencia en el extranjero. Veamos un ejemplo. Mirai Future Kenya es una SFL que ha realizado proyectos de fase 1 y fase 2. Debido al desempleo y a la pobreza, los delitos juveniles y el abuso infantil están aumentando en Kenia. En el condado de Machakos aumenta la pobreza y muchos padres abandonan el hogar en busca de trabajo en otros sitios. La señora Hashiba Mina, de Mirai Future Kenya, Mirai Future Kenya, pensó que con la ayuda de la comunidad sería posible rehabilitar a los delincuentes juveniles. Su idea fue usar guardianes voluntarios. En Kenia, los oficiales de libertad condicional supervisan a los delincuentes juveniles con la ayuda de guardianes voluntarios. En la fase 1 del proyecto, Mirai Future Kenya asignó guardianes voluntarios en dos distritos que no tenían y contribuyó a crear una estructura donde la comunidad protege a los niños. El proyecto, que contó con la participación de las autoridades locales, logró nombrar 57 nuevos guardianes. Después de un curso de capacitación, los guardianes voluntarios comenzaron su trabajo. ¡Gracias! Además, en la fase 1, se promovió el trabajo de los voluntarios, la señora Hashiba vio que los embarazos de las adolescentes eran una de las causas del abandono infantil. Por eso, en la segunda fase, está buscando soluciones a este problema. La señora Hashiba dice que para pequeñas organizaciones cívicas como Mirai Future Kenya, el programa de JICA es un medio de cooperación internacional muy eficaz. La segunda categoría es para organizaciones. Las organizaciones que ya tienen experiencia y éxito en asistir a países en desarrollo, pero desean expandir aún más sus actividades. Veamos el caso de Love Green Japón, que ya ha realizado tres proyectos en esta categoría. Love Green Japón viene apoyando a comunidades en Nepal desde hace más de 30 años. Realizan varias actividades para mejorar la calidad de vida de los nepaleses, incluso la conservación del medio ambiente y el apoyo a la agricultura y a la ganadería. Love Green Japón viene apoyando a la agricultura y a la agricultura y a la agricultura. Les enseñaron un método ecológico de controlar las plagas sin usar agroquímicos. Este método respeta la naturaleza y el equilibrio ecológico. Love Green Japón promueve este método como una forma de agricultura circular que utiliza pesticidas y fertilizantes orgánicos en lugar de agroquímicos. Hace 18 o 21 años, hemos recibido el método de la agricultura y a 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 la fabricación de pesticidas y fertilizantes orgánicos. También se enseñan mejoras ambientales como la irrigación con contenedores, la construcción de establos y el almacenamiento de compost. Love Green Japón promueve el método de la agricultura y a la agricultura y a la agricultura y a la agricultura. Además, a fin de mejorar la tierra contaminada por el uso de agroquímicos en el pasado, están enseñando a los productores a esparcir cal en sus terrenos. También asesora a los funcionarios municipales sobre métodos de inspección de los terrenos. Gracias a los resultados positivos en la producción de verduras y en el desarrollo de los recursos humanos, Love Green Japón y los agricultores están empezando a vender verduras orgánicas sanas y sabrosas muy valoradas. Love Green Nepal es la contraparte local y fue fundada al mismo tiempo que Love Green Japón. Ambas han estado escuchando las opiniones de los habitantes para brindar asistencia a los agricultores nepaleses. La señora Suzuki, quien valora el sentimiento de unidad con los residentes locales, se siente gratificada al ver cómo mejora la vida de las personas a través de estas actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! La tercera categoría es para la revitalización regional en Japón, donde los gobiernos locales proponen proyectos. Esta categoría tiene el objetivo de resolver los problemas de los países en desarrollo y revitalizar la economía rural en Japón. En la ciudad de Saku, prefectura de Nagano, la Universidad de Instituciones Médicas Locales, entre otros, están colaborando en un proyecto de esta categoría. En la ciudad de Saku, prefectura de Nagano y varias organizaciones han creado un proyecto para mejorar la atención médica regional. Dos hospitales generales de la ciudad tomaron la iniciativa y llevan ya años dedicándose a desarrollar un sistema integral de atención médica que permita a los habitantes, incluso a los ancianos, llevar una vida independiente en un ambiente familiar. La señora Sakato Chiyoko de la Universidad de Saku impulsó el proyecto cuando fue directora del Departamento de Bienestar Social de la ciudad. La Universidad de Saku ayudó a preparar los recursos humanos en el sector de la atención médica necesarios para este sistema. de cuidado integral regional. La universidad tiene un programa de intercambio con la Universidad de Burapa, en Tailandia. El origen del proyecto fue la visita a Tailandia de la señora Tsukada Yoshiko, gerente de proyecto. En Tailandia, donde la tasa de natalidad disminuye al nivel de un proyecto, Al igual que en Japón, hay un rápido envejecimiento de la población. Todavía las familias y la comunidad cuidan de los ancianos, pero este espíritu de cooperación mutuo se está debilitando. En el municipio de Senzook, en la provincia de Chonburi, se creó un proyecto de atención médica y cuidado de ancianos, aprovechando la experiencia de la ciudad de Saku. Un estudio reveló que la causa de la situación era un currículum. Un cuidado inadecuado después de una emergencia médica, como un derrame cerebral. Debido a la escasez de médicos especializados en gerontología, la primera fase del proyecto consistió en desarrollar un sistema de cuidado en el hogar, a fin de prevenir que los pacientes quedasen postrados en cama. Aumentando la confianza mutua, este proyecto produjo resultados. La segunda fase del proyecto se ocupa de capacitar a voluntarios de la comunidad local para compensar la escasez de especialistas. Al mismo tiempo, se adoptan medidas preventivas, como mejoras en la dieta y en los hábitos de vida, con el objetivo de crear un entorno en el que los ancianos puedan llevar una vida sana e independiente. Durante la pandemia COVID-19, la capacitación continuó en línea. No, no, no. No, no. No. Sí. No. No. Hasta la fecha, 42 especialistas de la ciudad de Saku han ido a Tailandia. Muchas personas del municipio de Saenzuk vinieron a Saku a capacitarse, lo que contribuyó a revitalizar el sistema de cuidado integral de la ciudad. Así que, por lo tanto, hemos visto un buen lugar de Tailandia. Y, por lo tanto, hemos visto un buen lugar de Tailandia. Y, por lo tanto, hemos visto un buen lugar de Tailandia. El diálogo entre JICA y las ONGs se realiza dos veces al año para intercambiar opiniones con todos los interesados. El objetivo es profundizar la comprensión de la cooperación internacional y promover la participación ciudadana. Al mismo tiempo, JICA organiza reuniones regionales y sesiones de estudio con ONGs sobre temas específicos. Los coordinadores de los ONG JICA Japan Desk son los puntos de contacto en los países en desarrollo. Ellos brindan apoyo a las ONGs que realizan actividades de cooperación internacional para una correcta ejecución del proyecto. JICA NEPAR事務所 de NGO Desk es un trabajo de negocio en el trabajo de negocio. JICA NEPAR «Los gobiernos locales y los gobiernos locales son muy importante para la experiencia y conocimientos de los gobiernos locales en la cooperación internacional. Japón se desarrolló gracias a que los gobiernos locales se ocuparon del suministro de agua, el alcantarillado, la salud, la educación, la sanidad y otros servicios públicos, una experiencia muy útil para la cooperación internacional. En octubre de 2011, YICA firmó el primer acuerdo general relacionado con la cooperación internacional con la ciudad de Yokohama. Al día de hoy, marzo de 2022, YICA tiene acuerdos con 17 gobiernos locales y sigue expandiendo estas actividades. YICA también envía personal a los gobiernos locales como intercambio de recursos humanos. Yokoze, un pueblo de 8000 habitantes de la prefectura de Saitama, es un buen ejemplo. El pueblo de Yokoze está colaborando con YICA en el desarrollo de la comunidad y una convivencia multicultural. Los coordinadores de cooperación internacional son enviados a las asociaciones regionales de internacionalización y a las oficinas locales de YICA para promover la participación de los gobiernos y residentes locales en la cooperación internacional. Actualmente, diversas iniciativas se están llevando adelante para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Desde asuntos urgentes como la pobreza, el cambio climático y los conflictos, hasta asuntos comunes como el empleo, la igualdad de género y la energía. El señor Motoki Keisuke, presidente de YANIC, una ONG que gestiona la Red Nacional de ONGs de Japón, opina que para crear una sociedad mejor es importante que los ciudadanos participen en la cooperación internacional. El señor Motoki Keisuke, presidente de ONGs de Japón, La participación ciudadana en proyectos de cooperación internacional servirá de puente entre Japón y los países en desarrollo. YICA se compromete a continuar brindando todo su apoyo.